Él no sabe que se la come otra Oh, 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 lo tienes de bobito Tienes marido, pero tu amante soy yo, soy yo Eso no me importa, el que te somete soy yo, soy yo Tienes marido, pero tu amante soy yo, soy yo Eso no me importa, el que te somete soy yo Escape o no, a mi habitación Donde tú y yo, haremos el amor Escape o no, a mi habitación Donde tú y yo, haremos el amor El marido cree que es santa, pero es una diabla Cuando pasa junto a mí, ella no me habla No levantamos sospechas pa' que no se den cuenta Que haya esa recha Se la pasa conmigo todo el día Hasta me da pa' la comida Yo no me doy más la vida Oh, 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 oh Se la pasa conmigo todo el día Hasta me da pa' la comida Yo no me doy me la vida Tienes marido, pero tu amante soy yo Soy yo, eso no me importa El que te somete soy yo, soy yo Tienes marido, pero tu amante soy yo Soy yo, eso no me importa El que te somete soy yo Escapé, no, no, a mi habitación Donde tú y yo haremos el amor Escapé, no, no, a mi habitación Donde tú y yo haremos el amor Te la das de vivo y te tiene como bobo La gente ya lo sabe, te domina su ancho Yo cuando quiero me la mojo y se la mojo Yo soy su mozo y se la rozo Y me pide que le bajen al pozo Yo soy su mozo y se la rozo Y me pide que le bajen al pozo ¿Entendiste? Tienes marido, pero tu amante soy yo Soy yo, eso no me importa El que te somete soy yo, soy yo Tienes marido, pero tu amante soy yo Soy yo, eso no me importa El que te somete soy yo Escapé, no, no, a mi habitación Donde tú y yo haremos el amor Escapé, no, no, a mi habitación Donde tú y yo haremos el amor Oye, puro wikini Puro wikini Dame ampera Apoyando la causa Jesus de producción Colombia, Panamá, Ecuador Haciendo cosas pa'l mundo Oye Mami No te sabes Cada vez que quiera Te someto Y dile al bobito Que no hay chico para él Para él Que no hay chico 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 para él Gracias.